Tener este barco atracado en el puerto de Chipiona le sale a Alejandro por 600 euros en temporada baja y por 900 al mes en verano. A eso hay que sumarle seguro, revisión y el mantenimiento. Lo que te cuesta, digamos, al año el 10% del valor del barco. Un lujo que cuando la situación aprieta hay que abandonar. Un barco grande no se puede hacer eso. Por eso cada año se abandonan en los puertos andaluces de 12 a 20 embarcaciones. La necesidad recaudatoria de la administración hace que ahora salgan a subasta cada año. En lugar de sacar la subasta cada dos años o cada tres como se hacía antes, lo estamos haciendo anualmente. Este velero de 13 metros de eslora sale a subasta por 500 euros. O este, la gitana del mar, con 9,7 metros por 2.000. Pero hay que tener ojo, solo reparar estas dos piezas ya puede costarle 12.000. El que puje puede verlos solo por fuera. El interior es toda una sorpresa. De todos los barcos que se subastan, este es el que sale con un precio más alto. 7.000 euros se trata de una lancha motora de 6 metros de eslora. Hasta el 4 de julio pueden presentar sus ofertas.